perfecto Camila, ponga la mano aquí atrás usted habla español verdad usted habla español él es su esposo, mi hermano, su esposo, ah no, es su hermano, hermano, es mi hermano, es mi hermano, ah, pues sí, usted andan juntos con ellos, juntos que ellos, mismo grupo, usted y ellos, oh, just, uh, they're not family, no, no, es familia, no, just amigos, son de otro lugar, lugar, sí, de California, Alabama, Alabama, California, suene, ¿verdad? no, primo, son de otraしかos, hay cuatro, oh, muchas, manos oh yeah Oh, yeah. They're tiny. Yeah, well, they do do the howler thing. Oh, great. Oh, he's just like a shit. Oh, oh, oh. Oh, they're monkeys. Hold on tight. It's like here. Oh, I like that noise. That sounds like this. Oh, I thought it was you guys. Oh, no. Well, partially.